oración al ángel de la guarda para dormir feliz o ángel santo de mi guarda a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el altísimo desde el primer instante de mi vida yo te doy gracias santo ángel mío por el cuidado que has tenido de mí por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo por tanto a ti me encomiendo de nuevo o glorioso protector mío defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles y ayúdame con tus santas inspiraciones para que siendo fiel a ellas logre gozar de tu compañía en la patria celestial gracias santo ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los ángeles los santos jesús jose y maría con dios me acuesto con dios me levanto con los ángeles la virgen y el espíritu santo amén gracias gracias